...leer palabras de nombres de moléculas, lo que quiero es que les quede el concepto. Y que estas sustancias de los glucosinolatos se acumulan en la planta, pero a medida que la planta va madurando, la concentración va disminuyendo. También se sabe que hay distintas concentraciones en distintas partes de la planta, que hay algunos que son más o menos tóxicos, y que la raíz, la concentración, es mucho mayor. Por ejemplo, lo que está ahí marcado. Todo este conocimiento, que se ha acumulado por años en algunos países como Australia, llegó a un producto que fue generar variedades que son solamente seleccionadas para biofumilar. ¿Quién sabe inglés? ¿Alguno sabe inglés? ¿La palabra mighty suena? ¿Sabe qué es mighty? Poderosa. Poderosa, muy bien. Mighty mustard es mostaza poderosa. Esa mostaza se compra. Si ustedes quieren aprender sobre biofumigación, entren a estas variedades que venden porque cada una tiene una clase de biofumigación, porque ellos enseñan a hacer biofumigación para vender la semilla. Bueno, esta es una mezcla que es vendida solamente para sembrar, para hacer biofumigación. Acá tenemos otra empresa que también la venden para hacer este cultivo antes de hacer papa o remolacha. A ver, vamos a apelar también al conocimiento inglés de Florencia Sánchez. Porque en esta web ustedes van a hablar, van a leer que hablan de cachcrop y cachcrop. Cachcrop es cach, ¿qué sería? Agarrar. Como agarrar, atrapar. Cachcrop, o sea, ellos tienen un cultivo que hace de cachcrop y un cultivo que hace de cachcrop. Cachcrop es un cultivo que va a servir para atrapar a los patógenos, para matar a los patógenos y también a los nutrientes. Porque las brásicas pueden extraer el nitrógeno de capas más profundas del suelo y llevarlo hacia partes más superficiales. Todo el nitrógeno que apliquen al cachcrop se va a recircular y se puede volver a utilizar. Y cachcrop es el cultivo que hace para ganar plata, es la papa, la remolacha, lo que viene después. Así que bueno, son ideas para tener en cuenta. Ellos lo que hacen, cultivan este cachcrop, lo trozan con una maquinaria especial, después hacen este sellado, para que sea la biofumilación, ellos sellan el suelo con este rolo. ¿Ven cómo queda el suelo? No sé si está bien esto, es lo que ellos hacen. De esa manera no aplican la visita. Por ahí algo que no es lo que nos enseñaron la facultad, que era lo correcto, manejo el suelo correcto. Pero bueno, es una estrategia. Por eso digo que acá hay también algunas cuestiones de menos de filosofía, de a veces hay dónde está lo correcto, ¿no? Porque esto es una estrategia para no usar tanto planicida. Pero el suelo queda súper planchado, ¿no? Lo más probable es que no sea una práctica para hacer un suelo como los nuestros. Bueno, si seguimos entonces con estas explicaciones, acá tenemos de nuevo el glucosinolato a la izquierda, cómo se desgrada gracias a la enzima de la minocinasa y al agua, qué pasa cuando hay un pH alcalino, qué pasa cuando hay un pH ácido, que se generan distintos compuestos. Y los más tóxicos son los isotiocianatos, pero hay otros compuestos también. Bueno, estos isotiocianatos tienen mucho poder, según la vibración de 10 días, poder eliminar los patógenos del suelo y son parte entonces de toda esa batería de sustancias que se liberan cuando se incorpora una brásica. Pero una cosa que yo me di cuenta preparando la charla es que cuando uno busca en la internet biofumigation, biofumigación, se encuentra que todo tiene que ver con las brásicas. Y yo creo que en parte es porque hay empresas que están vendiendo insumos para biofumigar y esas empresas venden brásicas. Pero la biofumigación no depende solamente de las brásicas, también se puede hacer con otros compuestos que se liberan de la materia orgánica, no necesariamente tienen que ser brásicas. Porque hay un control que no tiene que ver con los glucosinolatos. Hay otras sustancias azufradas, por ejemplo, otras sustancias de cerebelas amoníaco y cuando esas sustancias de cerebelas tienen una relación carbón-nidrógeno baja, es mejor para el control de neumatos. Acá entramos en otra situación complicada, que es que cuando hablamos de amoníaco, de que haya una baja relación carbón-nidrógeno, empezamos a hablar de estiércoles. Y los estiércoles, algunos, son muy malos para el suelo. Mucha gente hace biofumigación, inclusive nosotros lo hemos hecho, usando guano. Pero el guano hay que usarlo en una medida justa porque el guano tiene mucha sal y podemos contaminar el suelo por el hecho de querer incorporar nitrógeno o tener un buen control de neumatos. Bueno, estos son algunos compuestos azufrados que también se liberan durante el tratamiento y que no son glucosinolatos. Así que bueno, con todo esto logramos un control de plagas de enfermedades que está registrado en la bibliografía. Por ejemplo, hay controles de restógenos o la nación de una bacteria que es muy, muy agresiva al tomate en una bacteria de zonas cálidas. Y nosotros tenemos acá, por ejemplo, en el pasado, los cultivos de papa eran afectados por esta bacteria. En el pasado se hacía semilla de papa en San Pedro, no se pudo hacer más por esta bacteria. Y en la plátano y en la madera apareció. Es una bacteria que es un patógeno del suelo, porque sobreviven en el suelo. Y están muchos corrientes en nuestro país. Entonces, bueno, en este trabajo demostraron que distintos elementos, inclusive batata incorporado al suelo, controlan esta bacteria. Sorbo también. ¿Ven? Sorbo. Después, restos de tabaco. Fíjense, el tabaco que no tiene glucosinolato. La línea negra no son los glucosinolatos. El tabaco que no tiene glucosinolato sirvió para controlar la rastonia. Acá tenemos un nemato que es meloidojina incógnita. Meloidojina incógnita son los nematos que producen la galla, producen como un tumorcito la raíz. Y aquí tenemos distintos fumigantes aplicados a distintas dosis en el suelo. La raya roja de arriba es el control, o sea, el testigo sin tratar. ¿Qué cantidad de nemato todavía? Y los otros son los nematos que encontramos en los tratamientos. Algunos de ellos tienen un nivel muy bajo como si fuera a aplicar un producto químico. Ahora, esto que se ve, este fumigante que se llama BQ Mulch, es una brasilia comercial que se vende para biofumigar, que inclusive en la propaganda dice no para forraje, o sea, no se puede comer. O sea, estamos como cultivando un veneno, digamos. Esa planta va a servir y BQ es la abreviatura de BioCur, BioCur, o sea, es curar, en vez de biofumigar, BioCur. Se usa en la planta. También Fumus, Nerfix, son todas variedades de brásicas que se usan para la biofumigación. Bueno, acá tenemos otro ejemplo también de distintas dosis. Y ven que se prueba como si fueran sustancias químicas que se compran. En este caso es una planta. Esta es otra para controlar la lechuga de Screlotinia. Bueno, en Argentina tenemos varios ejemplos de biofumigación que se han hecho aplicando mezclas de distintas orígenes. Es que todo esto se lo muestra porque está bueno para nosotros probar. Pasto de jardín, hojarasca, mantillo, sorbo, mezcla de rastrojo de tomás, de pimiento, de brócoli. Se han hecho varios ensayos. Y bueno, por último le voy a mostrar el nuestro. Por ejemplo, una experiencia que me interesaba que ustedes vieran fue esto que hicieron de ver. Cómo se liberaban los isotiocianatos, cómo se liberaban, según qué hacíamos con las hojas. Entonces, si la hoja no tiene casi ninguna destrucción, había muy pocos isotiocianatos, ven a la izquierda. Cuando la hoja la congelaban y descongelaban, se liberaba mucho isotiocianato. Esos conocimientos los llevaban al campo y vieron que lo mejor era picar y redar. A ver, ¿quién de ustedes me da la explicación de por qué se dio este resultado? ¿Por qué picando y regando ellos tuvieron mayor cantidad de isotiocianatos en el suelo? En función de lo que vimos, de las células, ¿qué se le ocurre? Se libera la enzima. Se libera la enzima. Muy bien. ¿Para qué queremos el agua? Se acuerda que hay una reacción donde la aminocinasa necesita agua para liberar los isotiocianatos de los glucosinatos. O sea, que todo tiene una razón. Bueno, entonces no lo muestro porque ya lo dijeron ustedes. ¿Qué les pareció? Ellos, entonces, en función de estos conocimientos, idearon todo esto del catch crop y la catch crop. O sea, cultivar el biofumigante, rotularlo, aplicarlo, y después sembrar la remolacha o la papa. Bueno, estas serían algunas recomendaciones de cómo hacer una correcta biofumigación. Tratar de conseguir al menos 10 kilos de materia fresca para aplicar al suelo, almacenar los tejidos, regar, tapar, y dejar por al menos 10 días actuando. Todo esto que les digo tiene que ver con el control directo, con esta cuestión de matar para poder producir. Pero la biofumigación tiene otros efectos que son poder introducir organismos benéficos al suelo, el aporte de materia orgánica, en esto, cuando es a campo, en el control de la erosión, mejorar la estructura del suelo y el aporte de nutrientes. Todo esto no es una cuestión menor. O sea, que yo lo haya dicho al final no quiere decir que sea una cuestión menor. Porque nosotros acá, en la experimental, estamos muy, muy convencidos de que la sanidad del cultivo depende de la calidad del suelo. Nosotros no podemos pretender tener una planta sana si el suelo tiene sustancias tóxicas como el sodio que lastiman las raíces o si la raíz no puede respirar porque no tiene oxígeno porque la estructura del suelo es mala. Entonces, estos biofumigantes lo que hacen es mejorar la estructura del suelo. Esta foto también la saqué de estas empresas que promocionan la biofumigación. Vieron que en Brasil a las brásicas le dicen el arado biológico. Son plantas que además de aportar estos compuestos tóxicos tienen un tipo de raíz que mejora el drenaje y también reabsorben los nutrientes y los devuelven a la capa superficial. Nosotros acá tenemos un compañero que desarrolló una variedad de mostazas que se llama delfina y esa mostaza han visto que como antecesor de soja mejora el miniendo en la soja. en parte por el tema de eliminar patógenos pero también por el tema de que dejar una mejor condición en el suelo. Bueno, y esto es una transparencia que les muestro. Hace poco fui con María Rosa María Rosa levanta la mano a visitar en La Pampa hay un lugar que se llama Ceret Cristina vos lo desconoces bueno hay investigadores haciendo unos trabajos muy interesantes que se trata muchísimas gracias de cultivar ramillas nosotros sabemos que las ramillas en el invernadero sirven porque alojan a los parásitos de los pulgones entonces hace que haya enemigos naturales en el invernadero y cuando nosotros vamos a plantar nuestros piñetos por ejemplo ya están instalados los enemigos naturales pero en este caso se utilizó la gramilla para poder tener el suelo ocupado para que no haya una concentración de sales en la capa superior del perfil del suelo y ven que hay una diferencia muy grande de calidad del suelo entre la parcela donde estaba la gramilla y donde está la parcela desnuda ellos en La Pampa tienen muchos problemas de sales en el agua y problemas muy graves en el sal y bueno y esta también es una estrategia de usar una planta para sanear el suelo y para poder mejorar cuestiones sanitarias pero también cuestiones de calidad del suelo y eso en su conjunto nos va a ayudar a tener un cultivo mejor bueno entonces y vamos a llegar a tener un mayor rendimiento y calidad para eso que necesitamos entonces necesitamos sol necesitamos plástico tiempo necesitamos el biofumigante el biofumigante no es fácil de conseguir hay que pensar antes de dónde lo vamos a sacar y tenemos que para eso planificarnos bueno en toda esta cuestión de la planificación espero que el señor este compañero que trabaja en la en la quinta de Néstor no se ofenda porque usé la foto Néstor ¿cómo se llama este señor? si lo conocí en el ojo tuyo el que está con el tomate esta aparece en la foto don Juan bueno ahora ya sabemos el nombre porque una pregunta que pueden hacer es si es peligroso usar una brásica con el tema de los nematos porque muchas brásicas son hospedantes de los nematos y la respuesta según la universidad es que no porque los nematos colonizan y en muchos países en muchas especies no se pueden reproducir pero en el caso de que haya una reproducción con el tratamiento los eliminamos o sea que no hay un riesgo por el hecho de cultivar una brásica y otra pregunta es ¿qué pasa en los suelos? porque ustedes saben que los suelos cuando se usan mucho muchas veces repetimos el uso de un clavicida por suerte en los suelos empiezan a acumularse bacterias que degradan la clavicida en los suelos donde más se usan la clavicida es donde más bacterias que degradan la clavicida y resulta que descubrieron que donde se usa mucho el metal sodio la biofumilación con brásica no funciona tan bien porque hay bacterias que degradan a los isotiocianatos por eso es importante pensar en una rotación de fumigantes otra pregunta que puede hacer don Juan es ¿cómo voy a hacer la refumilación si yo necesito usar el invernadio? según las temperaturas el mejor momento sería el de verano ¿cómo voy a hacer esto si yo en el verano necesito el invernadio? ¿por qué lo hacemos en primavera? bueno según la bibliografía haciendo unos ensayos que este ensayo es buenísimo para el que lo hizo pero bueno en distintos días distintos regímenes de temperatura con brócoli y encontraron que no se necesita tantos días o sea que combinando el brócoli con altas temperaturas podemos tener en tres días por ejemplo con tres días a 40 grados tenemos un control aceptable o sea que nos podemos dar el permiso de hacer las cosas con menos temperatura y tener un buen control si tenemos un fumigante como el brócoli bueno esto originó nuestra experiencia de personalización donde les queremos transmitir algunos ensayos que hicimos y algunos también para que vean que todo lo que todavía tenemos que mejorar lo que nosotros hicimos fue como había focos de nemátodos nosotros criamos nemátodos y inoculamos todo el invernáculo con nemátodos para poder hacer los ensayos lo que ustedes ven es una transesta que es el testigo sin tratar y el resto de la parcialidad tiene un tratamiento con solarización en algunos casos con solarización que es el tratamiento dos en el tratamiento tres hay una rotación por esto que nosotros queríamos ver si rotando es mejor rotar los fumigantes que aplicar siempre grásicas y el tratamiento se hizo cada dos años así que bueno hicimos un ensayo que era probar colza contra guano de gallina ponedora al otro año hicimos brócoli la siguiente vez que se hizo fue todo con rastrojo de brócoli la siguiente vez fue también brócoli versus guano de gallina ponedora en la campaña 2009-2011 aplicamos brócoli y bueno ayer haciendo la presentación haciendo cuenta me di cuenta que las veces que aplicamos brócoli fue las veces que más pudimos acumular río fumigante en otras oportunidades aplicamos mucho menos a pesar de lo que sí que estaba mucho más seco en el año 2011 aplicamos mostaza que es la variedad que tiene nuestro compañero faunero hicimos acá una novedad para nosotros que era usar el rastrojo de tomate y pimiento como fumigante eso está en consonancia con el reciclado de los nutrientes o sea si nosotros estamos gastando fertilizante para tener una cosecha de tomate o de pimiento nosotros cuando terminamos la cosecha nos queda un montón de nutrientes en la planta ¿por qué no pijarlo y devolvérselo al suelo? eso en algunos países se hace nosotros lo que hacemos previo al uso es solarizar o sea a medida que vamos eliminando el rastrojo nosotros lo solarizamos y lo compostamos en este caso se compostó durante dos años los rastrojos que íbamos acumulando de tomate y pimiento ¿qué más hicimos? otro año hicimos todo con mostaza en este caso tiene que ver con la planificación y tiene que ver con lo que uno puede hacer nosotros cuando aplicamos la mostaza la planta ya estaba seca o sea al revés de lo que recomienda la biografía que cuando la planta llega a un grado de madurez importante los glucosinolatos son más lo que sí tenía era semilla